¿Qué significa esto? ¿Quién eres? ¿Estás jugando conmigo? ¿Dónde está mi esposa, maldito? ¿De qué hablas? Ahmed, ¿qué está pasando? Contéstame. Aquí tienes. No era esto lo que querías. Ahora dime dónde está. Sáquenlo de aquí. No lo toquen. No, no. Esperen. Suéltame, déjame. Atrás. Tienes una orale. Si mi prima no está en casa en una hora, no tienes ni la menor idea de lo que soy capaz. ¿De acuerdo? Solo una hora. Vámonos. Está bien. ¿Aló? Habla, Lee. ¿Qué hicieron? Muy bien. Ahora ponme atención. Suelta a su esposa.